Jorge Enrique, muy bienvenido a Diálogos Electorales, muy especialmente a nuestra universidad en el marco y la celebración de nuestros primeros 370 años. Muchísimas gracias Dr. Cheyne por la invitación, muy grato para mí de estar aquí en una universidad. Jorge Enrique, arquitecto, profesor y político. De hecho, ¿tú fuiste profesor por más de 20 años? 26 años, profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede Manizales. ¿Tú eres arquitecto y tu cátedra era diseño? La cátedra principal mía era diseño y al final ya en los últimos años estuve dictando como una historia de la ciudad en la historia de la humanidad. Jorge Enrique, ser profesor por tantos años, dedicado a la academia, dedicado a tus estudiantes y muy reconocido además en la academia, ¿y tomas la decisión de parar tu trayectoria académica para dedicarte a la política? Lo que pasa es que la política a mí me acompañó, doctor, desde 1971. Yo tomé una decisión de vida de convertir la política, digamos, en el aspecto central de mi vida, pero también tenía que ganarme la vida honradamente, ¿cierto? Y pues le gustaba el estudio y la academia y esto, entonces en Manizales pues empecé a trabajar de profesor en la Universidad Nacional y entonces hacía política después de clases, los fines de semana, las vacaciones, iba combinando una cosa con la otra. Y bueno, un profesor juicioso, realmente yo fui un profesor bastante juicioso en la carrera que tuve en la universidad, publicaba un poco de libros, yo fui un profesor que investigó bastante. No solo era la cátedra, sino unas investigaciones muy importantes que hice, pero la política, la política. Entonces apenas pude, digamos, salir electo, entonces bueno, me tocó dejar la clase. ¿20 años en el Congreso? Sí, señor, 20 años en el Congreso, 20 años en el Congreso. Y pues, digamos que también me fue bastante bien, en términos pues, es aburridor hablar de las cosas de uno, pero yo soy el senador que más debates ha hecho en la historia del Congreso, debates de control político. Y debates anticorrupción ni se diga, sí. Fui escogido durante 10 años consecutivos por un panel de opinión, de líderes de opinión, panel grandísimo, de más de mil encuestados como el mejor senador de Colombia. Porque yo tengo que decir, en serio, que soy serio, o sea, yo trabajo duro, porque es mi deber, no puedo entender las cosas de otra manera. En el puesto que me toque, trabajo lo más duro que me toque, porque, repito, esa es mi manera de pensar. Yo me siento un servidor público, doctor. Muy reconocido por los debates de oposición. Sí, claro. Ahora, cada debate de esos, yo soy de los que tengo la idea de que un político, si es un político que actúa en serio, debe convertirse en un especialista en generalidades. ¿Le explico eso qué quiere decir? El Estado tiene que ver con todo. O sea, en el Estado uno no puede decir, no, es que ese tema no, todo. Y en el Congreso ni se diga, hay leyes de todos los tipos. Entonces, uno tiene que tener la suficiente capacidad de estudio y análisis para poder convertirse en un especialista en generalidades. ¿Eso qué quiere decir? Yo no soy el superespecialista en industria, pero tengo que entender lo suficiente de industria para poder entenderme con un industrial, ¿sí? Y con el ministro de industria, ¿sí? Yo no tengo que ser el que más sabe de asuntos agrarios, pero tengo que saber lo suficiente de asuntos agrarios para poderme entender con los verdaderos especialistas. Y así sucede con educación, con salud, con vidas, con infraestructura, con sector financiero, con absolutamente todo. Entonces, yo llego al Senado a trabajar súper duro. Si se observan mis debates, cada debate de esos era como una especie de doctorado en algún tema, ¿sí? Yo tuve un equipo excelente, mi OTL fue de muy alto nivel y eso me ayudaba muchísimo. Y mi experiencia como profesor, entonces, también me ayudaba. Y eso explica por qué, digamos, me fue relativamente bien en todos esos años. Luego, ¿tu trayectoria política desde los setentas? En 1971 tomé, yo participé en el movimiento estudiantil de 1971, que fue uno de los más grandes que hubo en Colón. Ahí me politicé, yo antes no me había interesado por la política. Y después de mirar tantas cosas, vi que este país tenía tantos líos, estaba tan mal gobernado, que dije, bueno, aquí hay que bregar a cambiar este asunto. Y aquí sigo hace, en estos 50 años sigo dándole bregando a cambiar a este país, que sigue estando muy mal gobernado, esa es la realidad. Jorge Enrique, con tu experiencia de tantos años en educación, ¿cuál es tu apuesta educativa por una ciudad como Bogotá? Yo soy un convencido que la universidad pública y la educación pública es la forma más avanzada de educación que puede haber. Que no quiere decir que no haya educación privada, pero es que la única manera de darle a la gente sencillas, que son casi todas, educación de alto nivel, es con educación pública y gratuita. Y la educación pública, doctor, garantiza una cosa que yo valoro muchísimo, que es la libertad de cátedra. O sea, es que nadie puede ser, digamos, perseguido por sus opiniones, así sea la opinión más absurda. Entonces, esa fue una de mis suertes en la Universidad Nacional de Colombia, de profesores de todas las vertientes. Eso de que todo el mundo en las nacionales de oposición, eso no es cierto, pero bueno, nos convivíamos con, cada uno tenía sus ideas y las expresaba y defendía la libertad de cátedra. Entonces, yo realmente soy un convencido de que la única manera de darle educación de primerísimo nivel a la gente sencilla es con educación pública y gratuita, de otra manera es imposible, ¿sí? Y además la calidad que puede ofrecer la universidad pública resulta ser insustituible. La educación privada tiene una limitación muy grande, es que la educación es muy costosa y entonces, si no es muy costosa la matrícula, no se puede ofrecer la calidad que se debería ofrecer. Esa es una contradicción que es insoluble. Y eso explica por qué en los países desarrollados es tan poderosa la educación pública. Por ejemplo, uno mira a Estados Unidos, las universidades privadas de élite, ¿cierto? Harvard y Yale, y estas cosas son muy importantes. Pero sin el sistema estatal norteamericano de educación pública, ellos no tendrían el desarrollo científico que tienen. Jorge, Dan Enrique, pero esa relación educación y empleo, te la pregunto por esto. Los jóvenes que nos acompañan en este momento, los jóvenes tienen la percepción que el empleo de alta calidad no es para todos, que el empleo decente no es para todos. Es que ese es el tipo de distorsiones que se están presentando, ¿cierto? Pues hay una confusión muy grande, pero realmente, pues si el país fuera un país democrático de verdad y la educación fuera una educación que de verdad nivelara socialmente a las personas, ¿cierto? Pues otro gallo cantaría, como se dice, pero no es así. Realmente voy a decir una cosa aquí que tiene mucho de humor, pero tiene mucho de cierto. Yo soy arquitecto de la Universidad de los Andes, pero lo principal de las universidades privadas, digamos más costosas, más que lo que a uno le enseña son las amistades que se hacen, doctor. ¿El relacionamiento? Sí, claro, por supuesto que sí, porque digamos esta es una sociedad muy cerrada, ¿sí? Y entonces, pues no es lo mismo graduarse con unos grupos de amigos que se hacen en la universidad, casarse en la universidad con todas las puertas que eso se abre, que salir de una universidad pública donde a los muchachos les toca, pues es mucho más difícil abrirse un camino en el país. Jorge Enrique, nuestra sociedad está totalmente dividida, desafortunadamente polarizada. ¿Es posible gobernar una ciudad como Bogotá? Pues digamos que a mí no me preocupa mucho, doctor, que haya polarización. La polarización yo la entiendo como el debate. Ahora, pues pido debate civilizado, como debe ser. Sí, y ese debate es parte de la vida, el unanimismo. O sea, si la humanidad se hubiera quedado en el unanimismo, todavía estaríamos diciendo que la tierra era plana, ¿cierto? Y fíjese que nunca fue plana, no fue que se volvió redonda. Entonces yo soy de los que creo en la controversia. Ahora, lo que también creo es que la controversia no es ser una controversia civilizada, que no le impida a uno expresar una coincidencia con alguien que es su contradictor. ¿Sí? De hecho, tus opositores te respetan mucho, por la manera como tú enfrentas los debates. Yo hago todo lo posible por no reemplazar el análisis sobre los hechos por las agresiones a las personas. Hago todo lo posible. O sea, a mí me interesa, yo soy una persona de la academia que busco la verdad en serio. Entonces, lo que me interesa es persuadir, es convencer, es que la gente que me escucha entienda mejor las cosas. Y a mi adversario lo que hago, más que agredirlo o maltratarlo, es si se quiere persuadirlo. Yo hoy le hice una oposición muy fuerte a Álvaro Uribe en los ocho años, pero fuerte de verdad. Pudo ser la más fuerte de todas. Pero una vez sale de la presidencia, pues entonces esa oposición, sigo teniendo con él todas las controversias del mundo y todavía las tengo y las diferencian. Pero digamos que esa oposición se centra en Juan Manuel Santos. Pues porque mi oposición, más que a la persona, era al presidente de la República, que no estaba haciendo las cosas bien. Después le tocó el turno a Iván Duque y ahora en cierto sentido lo tiene Gustavo Petro. Pero no es un problema del capricho ni de nada, sino que es que no estoy de acuerdo con las cosas que dicen. Entonces, ¿qué puedo hacer? Jorge Enrique, una de las percepciones más complejas en este momento en Bogotá es la inseguridad. ¿Se puede hacer algo realmente? El problema es muy grave. Mire, doctor, el año pasado ya el nivel de inseguridad fue alto, pero en lo que va en el primer trimestre está aumentando. O sea, el problema es grave. ¿Cuál es mi propuesta sobre seguridad? La detallo un poquito porque sé que el interés es algo. Es cierto que mediante los artilugios de la técnica se pueden hacer cosas, cámaras, etc. Y eso está bien y yo lo voy a hacer en mi administración, no tengo la menor duda. Pero eso no es suficiente. Yo creo que el centro del trabajo tiene que estar en aumentar el pie de fuerza de la policía, o sea, tener más policías y usarlos mejor. Doy las cifras para que se ilustre lo que estoy diciendo. El promedio de policías por cada 100 mil habitantes en América Latina y en Colombia toda es un poco más de 300. Y Bogotá tiene un poco más de 200, ya que hay un hueco de un tercio por lo menos. Ahora, ese aumento en la piedra de fuerza tiene que ser que lo pague el gobierno nacional porque Bogotá no tiene con qué. Pero eso no es suficiente porque hay mal uso de muchos policías en Bogotá. Y en estos días hubo un escándalo de un turno de tres policías de ocho horas cada uno cuidando una casa desocupada. Porque esa casa había sido de algún prócer. O sea, no existe eficiencia en el uso. No existe eficiencia en el uso. Lo pongo como un ejemplo. Pues no digo que absolutamente, pero ahí podemos trabajar mucho para mejorar el funcionamiento. Y podemos trabajar mucho también en darle un mejor trato a las contradicciones y a la manera de formar las cosas de forma tal que haya un, un, ¿cómo llamarlo?, un mayor interés en esa fuerza por hacer las cosas bien. Esto es bien importante. No es lo mismo ser profesor entusiasta que profesor aburrido para poner un caso. Y lo último, esto es muy importante, es que en mi gobierno vamos a hacer un esfuerzo muy grande por mejorar las condiciones sociales de Bogotá. La situación social de Bogotá, doctor, es una catástrofe. 32% de los bogotanos hace menos de tres comidas al día. Eso es hambre. Y es el reflejo del desempleo, de la indigencia, de la informalidad. O sea, la catástrofe social es descomunal. Y es sabido que si bien la pobreza no justifica el delito, no lo justifica de ninguna manera, sí es cierto que la pobreza es un caldo de cultivo para el delito, ¿sí? Y las violaciones a la ley. Entonces, en mi alcaldía vamos a hacer un esfuerzo muy grande para promover la creación de empleo. Por ejemplo, 100.000 empleos principalmente en jóvenes y en mujeres. Promover desarrollos industriales en la ciudad que generen también empleo. O sea, hay que hacer un esfuerzo en el problema social grandísimo. Si no, tampoco vamos a poder atender este lío de la inseguridad con toda la seriedad que se requiere. Jorge Enrique, transporte en Bogotá. Bogotá tiene un problema de transporte muy complicado porque aquí se ha cometido históricamente un error garrafal. Y es que apenas en 2008 hubo un alcalde que empezó a promover en serio la construcción de un metro. Una ciudad del tamaño de Bogotá sin metros es imposible resolver las cosas bien resuelto. Los Transmilenios ayudan, pero son, digamos, muy limitados porque es que somos demasiado grandes. Entonces, aquí se cometió ese error. Esta es la hora en que apenas estamos con dificultades construyendo la primera línea de metro de la ciudad. O sea, ahí hay un problema complicadísimo. Yo espero que como alcalde promover un acuerdo nacional y local para que nos metamos en la idea de construir una red de metros. Así no, echemos 20 o 30 o 50 años. O sea, el metro que se esté construyendo cuando yo llegue el primero de enero será el metro que yo construiré. Así no me gusta del todo. Vas a seguir con lo que ya está construido. Pero es que es obvio. Además, yo no puedo violar la Constitución ni la ley. Yo llego de alcalde y está contratada la construcción de un metro, pues tengo que cumplirlo. Ahora, yo soy de los que prefiero metros subterráneos a los metros elevados. Pero bueno, eso depende de un montón de circunstancias. Entonces, ahí hay un problema, digamos, bien complicado. Hay un problema bien complicado. Transmilenios está funcionando con muchas dificultades. El déficit es enorme, ¿cierto? El aporte del distrito. Ahí hay muchas cosas que estamos revisando con cuidado. Yo espero pronto hacer unas propuestas muy específicas en el caso de Transmilenios sobre qué hacer. Hay un problema de movilidad gravísimo, ¿sí? Gravísimo. Ese tema lo voy a atender con medidas de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. La de largo plazo es el metro, las redes de metros, como hacen las grandes ciudades del mundo. Repito, así nos gastemos muchos años. Bogotá no puede seguir siendo una ciudad que se gobierne con la teoría medieval de que es que cada alcalde manda en su año, en el sentido en que hace lo que se le da la gana. No debe ser así. O sea, las alcaldías serias deben ser parte de planes con sus particularidades, claro, y sus diferencias. Pero hay ciertas cosas que hay que pensar es con criterio de ciudad, porque si no, no somos capaces de construir la ciudad que necesitamos. Jorge Enrique, es el año 2019. Los jóvenes están en las calles de una manera pacífica manifestando un sueño por un nuevo país. Y tienen toda la razón, porque la situación de los jóvenes es dramática. O sea, esto que llamamos con un buen tono y una cosa amable, los niní, es gravísimo. El joven que ni trabaja ni estudia. Eso es una catástrofe. O sea, los jóvenes de Bogotá y de Colombia tienen todo el derecho y la razón para estar molestos, irritados, indignados. Lo que necesitamos es que ese reclamo y esa protesta se exprese por medios democráticos. Por ejemplo, yo no justifico la destrucción de la propiedad pública o privada. Eso es un, digamos, es una manera de protestar estéril, que inclusive genera reacción en contra de los reclamos que estén haciendo los muchachos. Pero entonces, ¿cuál sería el mensaje para los jóvenes? En mi administración, todo lo que podamos hacer. En educación también hay que respaldar la universidad distrital. Todo lo que tenga que ver, si la jornada única en la educación básica y media, todo lo que tenga que ver con mejor calidad de educación, en la parte pública, la alcaldía, pues por supuesto que lo respaldará de todas las formas como sea posible. Y claro que también le plantearemos al gobierno nacional la necesidad de trasladar más recursos, pues porque esto todo al final tiene que ver con los recursos. Y la plata grande en Colombia la tiene el gobierno nacional. Y ninguna ciudad le aporta más a las arcas del gobierno central que Bogotá. Ninguna. Ahora, no se trata de quitarle todo lo que Bogotá le da al gobierno central, pero sí es posible que el gobierno central haga un esfuerzo para que haya un poco más de recursos aquí, por ejemplo, para educación, para salud, para Fuerza Fútbol. Bueno, ahora Enrique, muchas gracias por acompañarnos aquí en el claustro en nuestra universidad. Doctor Cheney, a usted mil gracias por su invitación. Un saludo a quienes nos vean un día de esto. Un saludo a quienes nos vean un día de esto.